Desde hace varios años, la violencia contra las mujeres se ha hecho más evidente, alertando a distintos sectores poblacionales y provocando un fuerte dolor entre las ciudadanas. Por lo anterior, Tania Rincón decidió mandar un fuerte mensaje por la situación que se vive en México. La presentadora ofreció una entrevista para la revista ¿Quién? y ahí habló sobre el paro que realizarán millones de mujeres el 9 de marzo. Distintos grupos feministas lanzaron esta propuesta para demostrar las consecuencias que sufriría el país si la mayoría de las mexicanas desaparecieran. Miles de personas les han pedido que ese lunes, las estudiantes de la universidad, no se presenten a sus aulas, las trabajadoras cierren sus negocios o no acudan a las oficinas y que las amas de casa deleguen sus labores a otras personas. Algunas famosas ya han expresado solidaridad con el movimiento, como Patrick Chapoy y Ludwig y ahora Tania se unió a la causa. Nos guste o no ser mujer en México es un papel determinante. Las mujeres tomamos muchas decisiones vitales en la vida de nuestra familia y un ejemplo muy claro es lo que va a pasar el 9 de marzo, explicó la famosa. La presentadora también habló sobre la importancia de la sororidad, recordando que, en varias ocasiones, fue atacada psicológicamente por otras féminas. Fue muy feo el juicio sobre mi viaje, porque al final del día eran mujeres quienes me estaban atacando. Nos hace falta reeducarnos y reconocer que ser mujer en México es un deporte extremo, o sea, sales a la calle y puedes ser fácilmente violentada como para todavía estarnos juzgando entre nosotras. Por otro lado, hace unas horas, Tania Rincón se convirtió en la fuente de inspiración de miles de cibernautas, al publicar tres fotografías en las que aparece haciendo ejercicio, presumiendo su torneado cuerpo. La conductora apareció con unos leggings negros top deportivo y un nuevo par de tenis. En esta ocasión, la famosa optó por no utilizar ni una sola gota de maquillaje, demostrando que cuenta con una incomparable belleza natural. En menos de nueve horas, el post alcanzó más de 47.000 me gusta, y 136 comentarios llenos de amor y admiración. ¡Gracias!